El cáncer es como cualquier cosa en la que te tengas que enfrentar, si no la ves de frente no puedes luchar contra ello. Además yo me veía monísima sin pelo, cogí un arte para afeitarme la cabeza, era cada dos por tres, me ponía espuma y era con la maquinilla, vamos. Me tienes asombrado con cómo has encarado la enfermedad y lo natural. Sí, es así, bueno, mi compi sabe, ella cuando llegó, lo que yo le dije, le digo, esto te va a enseñar a vivir, verás cómo te va a cambiar la vida. Ahora, ¿sabes? Además, a mejor, o sea, es maravillosa. Ahora disfrutamos de cualquier momento, ahora mismo. Cualquier otra persona estaría aquí en una entrevista contigo y no le da el valor que le estamos dando nosotras ahora mismo, o a estos profesionales, o a estos señores que están aquí, ¿sabes?